Y para acabar el día hemos venido a un mercado tailandés, que ya sabéis, nos encantan los mercados, a comer. Hemos venido con nuestros amigos norte-landés, ahí el holandés, Di y Gerben, y nada, vamos a cenar por aquí, dar una vuelta y de paso os enseño el mercado, que es la vez que también nosotros venimos, un mercado de noche, y nada, a cenar y a despedirnos, que ellos ya se van mañana y yo pasado para China. Así que nada, ahora veréis qué tal es este mercado. Adivinar que se va a comprar el Dani. ¡Dale, dale, mi niño! ¡O te va más! ¡Dale, escúdenme! ¡Ahí! ¡Rubanda! ¡Dale, mi niño! ¡Dale, de la machi! 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 En este postre están usando un cortador de bolas o sacabolas para sacar bolas de sandía o de melón. Entonces, el chico que veis a la izquierda rellena el cascarón de la fruta con hielo picado, por encima le echa leche condensada y le va poniendo las propias bolas de la fruta alrededor, decorándolo para comer el helado con la fruta fresca a la vez. En este caso han escogido, como veis, sandía y melón. Supongo que puedes escoger qué fruta quieres que añadan al hielo. Y en este postre es una montaña de hielo picado con encima un cachito de pastel brownie de chocolate. Lo envuelven todo lo que es el hielo con, que lo veis ahí abajo, con plátano o frutos secos. Y luego encima le echan, como estáis viendo, leche condensada o el de al lado, veréis que le echan chocolate de aquí un ratito. Es un postre enorme. No sé si lo apreciáis, pero yo creo que era por lo menos para cinco personas. El postre lo voy a pedir yo luego que no voy a compartir. ¡Santo Dios! ¿Dónde van con el postre, eh? Espérate que todavía tienen más siroca, eh. ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! Ya hemos llegado a la habitación. Bueno, he llegado a la habitación. El mercado está muy chulo, ya lo habéis visto. Y nada, han ido con Gerben, nuestro amigo, como es su última noche, han ido a dar una vuelta, tomar algo juntos y bueno, ya despedirse. Yo he despedido de ellos. Y nada más por hoy. Mañana será mi último día en Tailandia. ¡De vuelta a China! Pues nada, llegué hace dos o tres días y bueno, hay varias novedades. Una de ellas es que he cambiado de... o sea, estoy en la misma guardería que estaba, pero ahora estoy en otro sitio. Y en ese otro sitio está más cerca de donde estaba antes. Total, que en 20 minutos estoy allí. Así al mediodía puedo venir a comer a casa, que al ser vegetarianos, pues siempre lo mejor comer en casa que no en China. O sea, ahí en China. Que no es la guardería, ya que cocina con mucha carne. Y nada, estoy súper contenta. Y la otra novedad es que el Dalí está a punto de llegar. Se fue antes y viene más tarde. O sea, ha aprovechado Tailandia al máximo. Pero está... yo creo que en cuestión de minutos ya estará aquí. Estoy haciendo algo de cena para que... supongo que llegará muy cansado. Ha volado de noche, no duermes bien, lleva todo el día en Hong Kong. Llega ahora por la noche, seguro que llegará cansado y he hecho algo de cena. Os lo enseño. ¡Tatán! Bueno, ya conocéis nuestra cocina, que os la enseñé. Y estoy aquí hirviendo unas patatitas que he comprado. Las dejaré así un poco duritas y les pondré un poquito de sal y... No sé si tenemos por aquí tomillo, orégano, así un poquito salpimentadas con... Y he comprado este pedazo de tofu. Es de los más blandos que hay. Ya veis que es muy... Es muy blandito. Y lo haré así un poco nada, pasado por la sartén, porque es soltar el agua y se queda en nada. O sea que se hace rápido con un poquito de viento rojo y queda buenísimo. Y luego también el lavabo... ¡Uy! Se me ha caído la toalla al suelo. Y luego también el lavabo de aquí las tengo preparadas. Son como espinacas. No estoy segura si son espinacas. Parecen las hojas, pero no estoy segura porque en China cuesta mucho encontrar. Y ahora mismo no estoy 100% segura si son espinacas. Pero bueno, aquí están lavaditas y preparadas para hacerlas. Quiero esperar a que llegue a ir para que no se lo coma frío. Y nada más. Tengo unas setas que las tengo ya en la nevera. Que las he comprado... Son de estar así planitas y grandes. Las salpimentaré un poquito con ajo. Y será una cena así un poco de todo. ¿Y qué más? Ah, os enseño algo. Antes de irme de vacaciones a Tailandia, en la guardería, nos regalar un regalo. Porque cada vez que hay un festival, ya sea, por ejemplo, en nuestro caso, las navidades. O hay, por ejemplo, aquí el Día del Profesor. O cualquier festividad que se celebre en China, te dan bastantes regalos. Y más o menos la guardería en la que estoy yo. Entonces, antes de irme de vacaciones, me dieron estos regalos que os lo enseño. Aquí tenemos... Bueno, son tres cajas. Ya veis. El rojo, ya sabéis que es el color predominante en China en todas las festividades importantes. Y viene una caja de caramelos. Parecen los típicos de Bertels original. Estas cajas que son... Esta caja parece las... Bueno, serán las... Como las galletas danesas, pero pone que está relleno de piña. Y, por último, en esta bolsa vienen estas galletas. Que la caja es típica de estas de... Hace muchos años que hacemos lo mismo. De hecho, aquí... No, no pone el año. Bueno. Lo malo es que estas galletas llevan gambas. Bueno, galletas o no sé qué será, pero lleva gambas. Lo cogí en vez de darsele a alguien para regalárselo a algún amigo chino así especial que tengamos o algo. Porque seguro que lo valora. Y luego nos trajeron... Bueno, me dieron esta caja. Que... Bueno, ya veis. Chino total. Que viene frutos secos. Vienen cuatro puetecitos. Bueno, ya veis que viene súper... Súper bonita. Con un pañuelo dentro y todo. Luego la abriremos y os enseño que viene dentro. Y, por último, esta caja. ¡Chachán! Que son como embutido. ¿Lo veis? Son como... Salchichón o... No sé. Embutido. Vienen tres tipos diferentes. Cada uno de estos es diferente. No sé qué pone. No sé de qué es. Pero mis compañeros me dijeron que es como un tipo de carne. Así parecido al embutido, pero dulce. También se lo daremos a alguien chino. Tengo entendido que es muy apreciado. También se regala para la festividad china. Y ellos lo saben apreciar más que nadie. Así que tanto la carne como galletas de gambas se las daremos a alguien. ¡Mira quién hay aquí! ¡Ya llegó! ¡Llego! Y, como os he dicho, os enseño la cena. ¡Oh! Mira qué me ha quedado. He preparado... Bueno, las patatas que habéis visto cociéndose. El Dani, como siempre, ha puesto parte de su labor. Aquí las ha revuelto en la sartén, con un poquito de... que lleva soja, pimiento rojo. Aquí con un poquito de... tomillo. Estas son las espinaquitas. Le he echado pasas y ajos. Las setas con ajitos también. Y este es el tofu que os he enseñado antes. Lo parto así más bien finito. Y luego le he hecho un poquito de salsa de soja, pimentón rojo y pimienta negra. Y hasta aquí vamos a comer. Y vamos a comer sin arroz. Que es toda una novedad. Eso, sin arroz. ¿Has visto el pañuelo que trae? Todo bonito. A ver... ¡Aww! ¡Aww! ¿Este qué es? Pistachos. Pistachos. ¿Este qué es? Pistachos. Pistachos. Un surtido. Un surtido secos. ¿Es de estos surtidos que venden como chinos allí? Tienen judías, pasas... Pipas. Son judías. Alubias. Alubias de todos colores. Tienen vallas de goji. Pipas. ¿Qué es? Semilla de albaricoque. Sí. El hueso es. El hueso de albaricoque. ¿Qué dices? ¿Y eso que hacen lo tuestan? Sí. Eso en España no hay, ¿no? No, no, no lo solemos comer, ¿no? Pero mira, aquí no tiran nada. Semilla de albaricoque. ¿A qué sabe? ¿Como almendra? Un pelín diferente. Pero sí. Están muy tostadas. Mira. ¿Cómo son? Huele como aquello... Estamos probando las judías. Que nunca habíamos probado judías en forma de fruto seco. Hay judía verde. Judía blanca. Judía azul. No, no es broma. No es broma, ¿no? Judía azul no hay. Negro. Ah, negra.